Hola, bienvenidos al canal. Voy a hacer un vídeo hoy sobre un fork de Tom que me he encontrado en MM Finance. Estaba echando un ojo a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa a MShare y he visto que han incorporado uno nuevo que tiene muy buena pinta. Vamos a ver, se trata de este de aquí. Como veis es un fork de Tom bueno, lo veis más fácil aquí que está basado, o sea, el token que está pegado algorítmicamente está pegado algorítmicamente a SVN que era un fork de Tom bueno, que es un fork de Tom este de aquí, que está pegado a MMF el token de MM Finance, ¿vale? Entonces esto es un poco lío pero bueno, lo que interesa es ver un poco cómo se está desarrollando el funcionamiento del token en sí, ¿vale? Pues si os acordáis, SVN es Habana Finance que es parte del ecosistema de MM Finance y si queréis información sobre ese tengo un vídeo hecho sobre este par de hecho, tengo que hacer uno la semana que viene mostrando los resultados porque voy haciéndolo una vez al mes está funcionando magníficamente ¿vale? Bueno, este es el ecosistema de MM y como veis aquí tenéis Sabana que es pues el fork de Tom que os he estado comentando el SVN es el token de este protocolo que está algorítmicamente pegado a MMF ¿vale? que es el token de MM Finance ¿vale? es que es un poco lío como he dicho antes pero bueno, para que os hagáis una idea así funciona y ahora ha salido este Scrap Finance cuyo token algorítmicamente pegado que es Lion está pegado a SVN ¿vale? Bueno lo primero es que es a mí me gusta mucho este este autocompounder pero la verdad es que podrían mejorarlo bastante porque a la hora de hacer y deshacer los los LPs es complicado a no ser que lo hayas hecho ya varias veces a ver, por ejemplo si imaginamos que queremos invertir aquí pues a ver si le damos aquí a Tiger ¿dónde está? ¿dónde tengo que crear yo mi LP? ¿vale? no te viene nada o sea tendrías que buscarte la vida para encontrar eh a ver Scrap pero además que te pone ahí Scrap ¿vale? pues si buscas Scrap en Google hay 200.000 es Scrap.finance ¿vale? bueno pues voy a hacer una inversión en Tiger porque Lion es la que está pegada y si no me equivoco está nueve veces por encima del valor de su PEC que es Sabana y bueno pues al principio me da un poco de miedo porque claro lo que invertamos puede caer nueve veces voy a invertir en Tiger que es el Share a mí por lo general me me funciona mejor invertir en en los Share bueno vamos a ver cómo está la cómo está funcionando la moneda a ver yo creo que está ahí hasta aquí bueno hemos visto que ha nacido no se ha pegado demasiado a hostia ¿vale? ha caído poco a poco a lo largo de tres días y ahora parece que vuelve a subir para arriba esto no quiere decir que no se vaya a pegar la hostia otra vez pero me está gustando porque es bastante horizontal el movimiento que tiene y luego vamos a ver lo que están pagando diariamente bueno también la liquidez tiene 7,8 millones si nos vamos a Lion tiene muchísima más liquidez tiene 26 millones pero por ahora a mí me da miedo por lo que os digo el valor está nueve veces por encima de su PEC con lo cual en los forks de TOM cuando el token que está algorítmicamente pegado está muy por encima de su de su referencia ¿vale? que en este caso es SVN lo que hace el protocolo es emitir 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 monedas a un ritmo muy rápido ¿vale? si no hay una demanda muy grande pues el precio cae hasta el el PEC hasta SVN que serían nueve veces lo que podría caer una vez que cae por ahí ya se empieza a reducir el ritmo de impresión ¿vale? si cae por debajo pues dejan de emitir para volver a a subirlo incluso algunos hacen un rebase y cambian el valor del tal bueno por ahora no voy a entrar me gusta que tiene mucha mucha liquidez a lo mejor mañana vendo un poquito de los beneficios que saco de SVN y los paso aquí pero por ahora voy a hacer una inversión únicamente en Tiger también para que veáis cómo se hace bueno lo primero que haríamos sería ir a al vol de MMF y buscaríamos el que queremos invertir que en este caso era Tiger si no recuerdo mal que yo me ligo vale bueno vamos a ver cuánto están pagando otra cosa que podrían hacer es cambiar esto o sea te ponen el APR anual y hay que hacer la división que nos potes un 5% diario que no está nada nada mal vale creo que en el en el otro pagan un 8 pero por ahora no me voy a arriesgar bueno entonces lo más fácil para comprar aquí sería decir bueno yo quiero Tiger pues le das aquí voy Tiger y te metes en MM en Madmercat vale bueno creo que tengo aquí tenemos que comprar el par es decir SVN y tenemos que comprar Tiger voy a ver lo que tengo por ahí tengo voy a comprar esto de USDC a ver vale vale lo pasamos a Tiger y confirmamos la operación vale mientras se va haciendo esto se ha hecho muy rápido voy a ir viendo la cantidad de SVN que necesito porque vamos a ver aquí tenemos las farms y nos iríamos a esta que es la que nos interesa vale realmente lo vamos a hacer yo lo voy a hacer desde el Volt desde MM el Madmercat Optimizer vale pero lo más fácil para crear el LP es hacerlo desde aquí entonces bueno pues hacemos todo el proceso de confirmación como si lo fuéramos a crear aquí mismo que a lo mejor hay que crearlo aquí mismo no sé cómo funcionará este normalmente se crea en Madmercat pero bueno vamos a ver venga pruébate 5% es lo mismo lo que pasa es que claro aquí nos lo dan en Tiger y en el Optimizer directamente nos lo divide y nos crea nuevos LPs con lo cual yo prefiero siempre trabajar con el Optimizer porque venir aquí a diario para solicitar para sacarlo lo que se saca es un coñazo bueno pues aquí esto ya estaría aprobado vamos a a refrescar no sé por qué se la ha pirado vale a ver tenemos aquí que aquí ya hay que ir joder pues sí que lo han echado bien este su puta madre a ver esto igual nada esto es para esto es un farm de aquí del Liquidity Pool y donde coños tienen creados el LP vamos a buscarlo mira aquí está efectivamente lo tenían en Madmercat no lo había encontrado yo bueno básicamente como ya tenemos comprados Tiger vale pues ahora lo que tenemos que ver es que necesitamos 201 SVN voy a comprar 202 SVN a ver vale y lo voy a comprar con CR no sé si tendré suficiente ahora que lo veo no tengo bueno pues voy a comprar los que sean y ya mañana pasaré más fondos vale dejo aquí para los fees cambio esto confirmo además incluso lo que puedo hacer es dejar una parte en stake directamente en el protocolo y otra parte hacer el autocompound aquí en hasta mañana mañana lo sacaré y voy a tomar por culo vale bueno pues entonces ahora ya tendríamos aquí los SVN necesarios vamos a actualizar venga vamos vale le damos a probar la creación de los LP cuando has hecho 200 veces es muy fácil pero bueno quería hacer este paso a paso porque por si hay gente que no sabe cómo hacerlo en en MMF vale ya supuestamente estaría aprobado y suministramos la liquidez confirmamos aquí yo estos los LP no suelo añadirlos porque es que si no tengo ahí un pifostio de de tokens que no veas pero bueno ahora ya estamos suministrando nuestros SVN y nuestros Tiger con lo cual nos dan el LP que es el token justificante de que hemos aportado esta liquidez y nos podemos volver aquí aquí ya podríamos suministrar bueno vamos a actualizar que parece que no no me lo he cogido y ya suministraríamos el LP y MMO nos haría el autocompound directamente vale hay que aprobar el uso del LP lo primero y ahora lo lo aportamos voy a añadir que el otro día me preguntabais como voy como controlo yo las inversiones y es que yo coño al principio intenté usar programas que había por ahí que ponían que te ayudaban a controlar las inversiones y tal y cual y no había manera no 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 lo conseguía y he comprado Tiger y al final he optado por opte vamos por el excel 20.250 apunto los datos más importantes vale y luego ya pues lo voy comprobando casi semanalmente las variaciones bueno tenemos esto de aquí ya podemos hacer el stake acordaros que hay que aprobar y luego hacer el stake si no 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 lo depositáis en MM Optimizer ahí vale entonces aquí tenemos los datos lo voy a seguir apuntando en total en LPs tengo 0,99488 yo creo que con eso vale en dólares 352,89 eso me calcula el precio del LP y ahora hemos dicho que esto pagaba 4,97 es decir 4,97 diario es decir que con esta inversión le estaría sacando 17 dólares al día mientras que el precio no vale no baje eh si queréis hacerlo a mano pues a ver vamos a ver si si yo lo puedo no hay que hacer un LP como yo compro más Tiger no sé por qué no me deja no me deja only be withdrawn no parece que me deje no sé por qué se supone que yo debería tener Tiger de sobra pero bueno aquí no no funciona vamos a ver si me deja ahora sí ahora parece que sí vale ahora yo podría depositar el resto que me ha sobrado de no sé por qué pero me está haciendo cosas raras no me sale en el ledger la operación podría poner aquí en stake el pues eso los Tiger que me ha sobrado así le ganaría para mañana un 2,45 qué cojones pasa aquí por qué bueno porque no lo he confirmado aquí vale he debido pulsar en algo pero no me está saliendo tampoco vale tengo dos operaciones en curso pero es que no me sale en el ledger bueno si quisiéramos lo haré ahora luego si quisiéramos hacer stake con Tiger directamente pues pondríamos aquí nuestros Tiger y mañana pues nos darían Lion a cambio vale con lo cual con estos Lion podríamos usarlos para el LP y tal y cual es como funcionan normalmente estos Forks de Tom yo como os digo siempre prefiero utilizar un Autocompounder porque estar estar yendo todos los días a sacar los Lion a vender la mitad por ir a ese VN a montar otra vez el LP o cambiarlos por Tiger y ponerlo aquí es un coñazo con lo cual si podéis pues siempre utilizar el Autocompounder que funciona muy bien muy bien además y bueno pues yo creo con esto estaría visto a ver si hay suerte y este va de puta madre va tan bien como Meshare que ha sido una auténtica pasada como ha funcionado y bueno pues muchas gracias por verme hasta pronto un saludo